André Gamers, ¿qué opinas de los casters de Dota2 Homosexu? ¿Es en serio? ¿Hay casters? Bueno, yo no podría condenar a nadie por ser gay o por la orientación sexual que tengan, ¿no? Eso está mal, eso es discriminatorio. Pero lo que sí estaría mal sería que estén ofreciendo servicios sexuales por stream, eso sí está mal. No es un delito que sea homosexual, el delito es que estés ofreciendo servicios sexuales en un medio de comunicación como vendría a ser este canal de Twitch. Utilizar este servicio de streaming para ofrecer servicios sexuales, eso sí está mal y eso sí es condenable y eso sí puede ser baneado. Y incluso repercutir de manera terrible contra la persona que lo está haciendo porque es totalmente ilegal. Considerando que los chicos que ven streaming son también niños, hay menores de edad, 15 años, 14 años. Y exponerlos a esa clase de contenido es obviamente preocupante. Así que no. Tengo una opinión tuya de Timado. Timado, un chico con tremendo potencial y creo que en esta organización americana va a poder curtirse mucho Timado. Está rodeado de jugadores que ya han asistido a TI's como por ejemplo X-Mike, ¿no? Y tiene chance de poder absorber. O sea, Timado tiene que ser ahorita una esponja, pero una buena esponja. Absorber todo lo bueno que pueda. Tiene 16 años, tiene toda una carrera por delante. De hecho sí. ¿Cuántos casters tiene Gamer Studio? Ahorita tenemos a Cutipo, a Patrick, a Lobo, a Inca. Y siempre hemos tenido el apoyo de Steam, de Zete Team y de Jopper. Entonces ahora estamos reestructurando Gamer Studio y los equipos. Y pronto van a conocer más cositas. ¿Qué opino sobre Infamous? ¿Qué opino sobre Infamous? Opino que están por el camino correcto. Obviamente el tema de formalizarse como empresa está bien. Pero creo que tuvieron ese pequeño desliz, ¿no? De no haber colocado contratos con sus jugadores. Yo les juro que yo pensaba que sí tenían un contrato. Pero ya ven lo que ocasionan, ¿no? O sea, no tener un contrato con los jugadores. Los chicos dijeron, ah, no hay ningún tipo de compromiso. ¿Cómo lo juzgas? ¿Por qué dirías que está mal? No tenían contratos y se fueron. Le ofrecieron algo mejor y se fueron. No había un contrato que les diga, no, ¿sabes qué? No te puedes ir porque en este momento tenemos tal, 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 tal. No había nada. Ahora, Infamous creo que a raíz de esto, o sea, nosotros somos de aprender a las malas. ¿Se han dado cuenta? Ya la cagamos, ¿no? En general, no hablo de Infamous, en general. Ya, ya la cagamos. Ya hemos aprendido de que todos los jugadores tienen que tener un contrato y las organizaciones han aprendido también a hacer eso. Entonces yo creo que a partir de ahora, ninguna organización gaming en general va a dejar que esto vuelva a suceder. O sea, todos sí o sí se van a asegurar en tener un contratito firmado por sus jugadores. Pero ha tenido que pasar esto para que recién las organizaciones digan, ok, hay que hacer esto. Y es que somos así, somos así. Siempre la tenemos que cagar primero para darnos cuenta qué es lo que necesitamos. André, ¿te parece justo que el torneo de Final Match 2017 haya baneado Not Today a los tres jugadores que se salieron de Infamous? La verdad me parece una decisión muy apresurada la que tomó esa organización que está haciendo el Lima Gaming, el, ¿cómo se llama? Final Match. Porque hay que escuchar a ambos lados, ¿no? No es escuchar un solo lado, no escuchar el primer rumor y, plum, sacar una decisión. Para todo este tipo de cosas tienes que escuchar a ambos lados. Ok, escuchemos a los managers, ¿qué es lo que pasó? Ah, ya, no tenían contrato, bacán, sí, los jugadores se quitaron, ya, bacán. Ok, y escuchar a los jugadores, ¿por qué te quitaste? Ah, no, puta, me quité por tal, tal, tal cosa. Ah, ya, ok. Ahora sí, ya entendiendo todo, todo el escenario, todo lo que ha pasado, todos los factores, entonces yo ya puedo tomar una decisión. Pero no voy a decidir algo solamente escuchando un lado, pues, o sea, eso está mal. Tienes que escuchar a ambos para poder tomar una decisión. Él dice, André, ¿verdad que eres el invitado especial para castear The Final Match? No, papu, no. No voy a estar en ese evento. Agalex, mejor zafa BTS, dice. Saludos, papu, zafa, zafa nomás, pero. Deusens, André, ¿qué opinas del desempeño de tu weaver? Basura, basura. Más viewers con los chismes que con el libro. Pero, en realidad no es un chisme, solamente estoy contestando sus preguntas. ¿Para qué si Choco siempre les gana en viewers? Dice Nevermind. Hay diferentes gustos. Si te gusta Choco, pues, chévere. Pues, ¿no? Miras a Choco. Si te gusta Beyond the Summit, chévere. Agarras, ves Beyond the Summit. Eso es lo bueno de un mercado libre. Nadie te está obligando a ver un stream. Si quieres ver eso, pa, lo ves. Si no lo quieres, no lo ves. Tienes varias opciones, ¿no? Yo me refiero a mejorar mi producto para la gente que me ve. Si la gente que me ve, que a pesar de tener el stream cagado, con audios hasta las huevas, con un stream a veces lag, y esa gente todavía me está viendo, entonces, ellos merecen de que yo mejore mi producto. Para que, obviamente, cuando ya tenga una mejor calidad, sigan disfrutando de una buena cámara, de buenos audios, de todo. ¿Me entiendes? No lo hago para la gente que viene de pasada y después dice, ah, mejor me voy a otro canal porque le gusta otro canal. Normal. ¿Cómo descubrí a Cotipo Teonén? Eso es curioso. A ver, y les voy a contar cómo yo trabajo. ¿Cómo es mi día de trabajo? ¿Ya? Les voy a chismear. ¿Cómo es mi día de trabajo? Usualmente, yo en las mañanas, al despertarme, tengo que leer un montón de correos que me llegan a Gamer Studio y para acordar reuniones y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es mi trabajo en la mañana. Después, plan de mediodía, ya obviamente me tengo que ir a almorzar, me preparo mi comida, yo solo, hago mi almuerzo, bacán, regreso otra vez a la computadora, termino de leer los mails, yo también manejo una agencia de marketing, entonces tengo que manejar mi agencia de marketing, ver el contenido que se van a distribuir en varias páginas web, crear las imágenes, desarrollar los copies, el Excel que hay que entregar al cliente, y eso es todos los días. Plan de 4 y media, 5 de la tarde, me estoy yendo a entrenar, porque obviamente no hay que tener el cuerpo tan ocioso, hay que hacer algo. Entonces, 4 y media, 5 de la tarde, me estoy yendo al gimnasio, voy, corro un rato, caliento, hago mis mentiritas ahí, cargo un kilo en cada mano, y ya, según yo recontra cansado, regreso otra vez, me doy un baño, preparo mi cena, a las 8 de la noche, que ya tengo tiempo, leo, leo de 8 hasta las 10 de la noche, más o menos, una hora, hora y media, me dedico a leer, y ya 10, simplemente me pongo, a esa hora, a las 10 de la noche aproximadamente, yo me pongo a ver videos, veo Twitch, y veo los streams que están haciendo, pero todas las personas, me estoy, siempre estoy zapeando a ver cada stream, cada stream, que es lo que están, esos que tienen 15 viewers, 20 viewers, 30 viewers, ya, a todos me pongo a ver, entonces, ahí es donde descubres, en verdad, a las personas que, a pesar de tener 3, 4, 4 viewers, están chambeando, pero como si tuvieran 10 mil, 15 mil, 20 mil, y eso me vacila, me gusta un montón, entonces, justo, estaba husmeando, uno de esos streams, y encontré a, a Cutipo, entonces, ahí es donde descubrí a, a Cutipo, Cutipo estaba casteando, ahí un, un torneo, entonces, este, nada, lo vi, un par de veces, y, y dije, puta, me encantó, ¿sabes? porque no solamente le pone chispa, sino que no está perdido, con, con la situación del juego, tiene su parte de análisis, obviamente hay que trabajarlo, un poco más, y, o reforzar con otra persona, a su costado, para que le ayude, con el tema de análisis, y hacerlo un poquito más ameno, pero, Cutipo tiene, tiene todo, para, para ser un, muy buen cast, entonces, ahí es fue donde descubrí a, a Cutipo, Big Bag, dice, oe, ¿por qué tomaste la decisión, de quedarte en Gamer Studio, y no irte viendo Summit? ¿Por qué Gamer Studio, es mi proyecto personal, porque es, como decir, mi bebé, y, y acá en Gamer Studio, estoy durante, durante tantos años, y creo que tiene, ni siquiera, he explotado, el 20% del potencial, que puede llegar a ser Gamer Studio, y estoy totalmente seguro, que este año, les traigo unas sorpresas enormes, y de eso, ya estoy trabajando, en dos cosas, que ya están confirmadas, y no se las puedo decir, porque no se las puedo decir, pero, pero ya pronto, pronto lo van a ver, y, no saben, no saben, va a estar muy, muy bueno, por eso, por eso, porque básicamente, creo en el producto que tengo, creo en la gente que tengo aquí, y, y quiero mantenerlo, quiero que Gamer Studio, siga siendo una ventana de oportunidad, para gente con nueva, con talento, que quiera demostrar, que puede castear, no solamente DOTA, sino otros juegos también, André, no has pensado, en expandir el canal a LOL, a LOL, miren, les voy a contar algo ya, palchisme, palchisme, ah, hace, hace ya, un par de meses, hubo un acercamiento, para posibles conversaciones, con LOL, con Riot, recibió un correo de ellos, y, y bueno, como que me abrieron las puertas, a que, a que se pueda conversar, en que, que se podía hacer conmigo, como André, ¿no? Pero, pero no, no seguí contestando mails, o no, no le puse énfasis a eso, a mandar otro mail, o a querer cerrar algo con ellos, porque, eh, eso, eso hubiera sido, un tema, difícil de llevar, quizás, bueno, en algún momento, ya lo ha hecho otro comentarista, y ustedes lo conocen, lo hizo Corsario, Corsario primero empezó con Dota, y luego se fue League of Legends, entonces, ah, de repente, terminar haciendo eso, me hubiera involucrado, pues, dejar de lado, un montón de proyectos, que ahora estoy desarrollando, eh, porque Riot te pide una exclusividad tremenda, con solamente, este, los juegos de Riot, que es League of Legends, entonces, mmm, no, entonces, no, pero si hubo un acercamiento, y es curioso que lo preguntes, porque, si, si hubo un acercamiento con mi persona, castaría la Chococop, ah, no sé, pues, que, que Choco me, que Choco me, este, me convoque, ves, para castear, que opinas de los cachos, que Sideral le puso a la Shirley, Sideral, con quién, ah, con Lindaura, he visto, no, cómo es esa nota, cómo es ese chisme, a ver, chorreen, chorreen el chisme, mientras Sideral estaba con la Shirley, buscaba a Lindaura, puta madre, es que me cae, risa, cómo es que se dedican a, a sacar tanta mierda, o sea, cómo se, se están dedicando a hacer esto, no, tipo, he visto una página que es, amor, amor, dotero, una cosa así, y ya, están ahí, como que sacando sus chismes, sus portadas, puta madre, son la cagada, en serio, a ver, por Gamer Studio, vamos a tener un torneo, muy, 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 muy chévere, y les voy, ah, no, no les puedo contar, bueno, concha su madre, ya, miren, lo que sí les voy a contar, es que, ya tuve una reunión, con el presidente del congreso, de la comisión, con el, el que preside, la comisión, de, eh, Luxury Dotto, gracias por haberte suscrito, Papu, gracias a Luxury, eh, con el, que preside, la comisión, de deporte, del congreso, eh, tení una reunión con él, la semana pasada, y, esta semana, tengo una reunión, con, el IPD, eso es todo lo que les puedo contar, no les puedo contar nada más, entonces, se vienen cosas, bastante, bastante chéveres, y, y nada, espero que todo vaya bien, de verdad, porque, el torneo que se va a hacer ahora, va a estar más centrado, en ustedes, en ustedes, que están ahí, o sea, es la invitación, de que ustedes sean el, los protagonistas, del torneo, no que vayan a ver a alguien, a no sé, pues, a Smash jugar, a Minos, a Quintecano, sean ustedes, los protagonistas, de este próximo torneo, eso es lo que, eso es lo que yo quiero, y espero que, que sea bien recibido, por ustedes, pues, ¿no? Al final, va a ser el torneo, básicamente, para que, para sacar nuevos talentos.